Vamos a hablar de esto con Mario Peccheni, que es director de Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET. Mario Peccheni, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Mario, ¿es verdad esto que digo? Para desarrollarnos tenemos que primero tener ciencia y tecnología que nos permita desarrollarnos, ¿no? Sí, y corrijo parcialmente, porque por un lado estamos desarrollando, ¿no? Y por otro lado tenemos investigación científica y técnica en la Argentina, tenemos décadas de vida universitaria, de laboratorios, de centros de investigación, lo que estamos necesitando es poder garantizar la continuidad y la extensión y la sostenibilidad de todo eso, ¿no? Claro, pero ¿tenemos inversión en esa área? ¿Se está invirtiendo para ese desarrollo? La hemos tenido en todos los países del mundo, incluyendo el nuestro, el liderazgo de esa inversión o la orientación de la inversión en general la da el Estado, porque como vos decías, los desarrollos son siempre para el largo plazo, es decir, y son inciertos, es decir, hay que invertir en algo que es una espera que redunda en un beneficio, pero puede no serlo, porque así es como avanza el conocimiento. Lo que sí, en este último año, lo que había, se separó totalmente, a veces por falta de dinero y muchas veces por falta de voluntad, porque, por ejemplo, en Argentina existe la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Científica y Técnica, que tiene fondos del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y los tiene ahí guardaditos y no los ejecuta, y son fondos para ciencia, no para otra cosa, y están ahí sin ejecutarse. O sea que hoy el presupuesto del CONICET está congelado. El presupuesto del CONICET está reducido, ¿en qué sentido? El CONICET, habría que decir un poco cómo es el sistema científico, pero el CONICET básicamente de lo que se ocupa es de pagar los salarios y las becas de las personas que trabajan haciendo ciencias. Entonces ese presupuesto está mermado porque nuestros salarios han quedado súper atrás de la inflación. Los fondos para gastar, por así decir, y para sostener los edificios, los laboratorios y los insumos que se necesitan para investigar, o sea, equipamiento, o los reactivos, o las ratitas, o la plata para ir a hacer una encuesta, bueno, todo eso es lo que está hoy reducido a su mínima expresión, y bueno, muchos equipos están muy parados o totalmente parados por esa razón. Ahora, y es la tendencia, digamos, o ustedes tienen una promesa de que eso cambia. No, la promesa que cito desde el Gobierno Nacional es la que escuchamos todos en la televisión, es tratar de cerrar, de que se arreglen, pero es como decirle al hospital de niños que de ganancias, la ganancia viene en alguna cuestión particular, la investigación es eso que nos beneficia en el mediano y largo plazo a todos por hacer esas cuestiones que hacen a crear condiciones para que después sí pueda haber cuestiones que den ganancias. Pero la voluntad del Gobierno hoy es no apoyar la ciencia y la tecnología, yo creo que con una visión bastante estrella, en el sentido de, como decías vos al principio, más allá de la vía que se piense para alcanzar el desarrollo, y en qué área, y en qué aspecto, y dónde, no existe hoy en el planeta desarrollo que no sea alcanzado a través de la producción de conocimiento, de la diversificación de conocimiento, y de una apuesta que es a mediano y largo plazo, es decir, nada se consigue de hoy para hoy, en ninguna área, nunca lo fue, y hoy vemos con mucha tristeza, porque lo que pasa es, a veces se dice, los jóvenes se están yendo, y yo corrijo y digo los jóvenes, y los no tan jóvenes, porque al verse frustrada la posibilidad de trabajar, empiezan a aparecer otros horizontes, y es una picardía, porque el Estado argentino, la sociedad argentina, invirtió tiempo, dinero, esfuerzo, en cada una de las personas que formó, para hacer investigaciones, que la aprovecharán en otros horizontes, y eso la verdad es una tristeza. En promedio, ¿cuánto gana un científico? Yo sé que depende qué investigue, yo sé que depende de la edad, la antigüedad, un montón de cosas, pero, a ver, si lográramos sacar un promedio, ¿cuánto gana un científico del Estado, y cuánto gana un científico privado, en promedio, qué diferencias hay? Bueno, vamos a hablar primero del Estado, lo que gana un científico, en el Estado argentino, en el CONICET, es más o menos el equivalente, a lo que gana un profesor universitario, en el sistema de universitarios, en las universidades, una categoría inicial, de tiempo completo, es más o menos, un poco más de un millón de pesos, y en la categoría más alta, es un poco más de dos millones de pesos. Que valores internacionales, no digo de Estados Unidos, o de Europa, o de Corea, comparando con Chile, con Uruguay, con Brasil, la verdad, estamos, digamos, a un nivel de atraso considerable. Científicos privados, depende de lo que llamamos, porque si alguien trabaja en un laboratorio, por ejemplo, de productor de medicamentos, o de biotecnología, bueno, va a ganar bastante más, porque el tipo de investigación, es una investigación orientada, justamente, a la producción, de algún bien, que tiene un valor de mercado. Pero a veces, las investigaciones, que se hacen, es, tienen un valor de mercado, indirecto, voy a hacer un ejemplo, que es bobo e inventado, pero si uno trabaja, sobre cómo hacer, un cigarrillo más eficaz, bueno, la tabacalera, te va a financiar. Pero si vos querés estudiarlo, los efectos del tabaco, no sé, la producción de tumores, no vas a encontrar una tabacalera, que financie esa investigación. Eso lo va a hacer el Estado, y va a redundar en que la gente se va a morir menos, y va a ser más feliz. Pero bueno, eso no lo podés medir, en un dinero inmediato, en un dinero inmediato. por ejemplo, colegas han encontrado maneras de que ciertos cultivos sean resistentes a la sequía, o sean resistentes a alguna inclemencia del tiempo, un parásito, etcétera. Bueno, eso por supuesto, las empresas agropecuarias tienen gran interés en eso, porque pueden producir más, mejor, con más ganancias. Pero hay investigaciones que tienen que ver con enfermedades raras, que tienen que ver, o con cuestiones de... Yo les voy a dar un ejemplo, el otro día en la Cámara de Diputados, una investigación de sociales que colaboró con la comunidad sorda y el tema del lenguaje de señas. Eso no da ganancia, pero a las personas sordas las hace más felices, les va a dar más recursos para poder trabajar, para defenderse en la vida. Y bueno, ¿qué quiere decir dar ganancia? Y sí, para esas personas es ganancia pura, pero no es dinero lo que se ahorra el Estado, es personas que son más felices. Claro, pero bueno, como hay un fanatismo porque todo sea eficiente y deje ganancia, digamos, esta parte de la ciencia que estamos hablando nunca va a ser tenida en cuenta. Pero igual yo diferenciaría sea eficiente que dé ganancia. Yo, mi formación es en ciencia política, en sociología de la salud, eso es de lo que trabajo. Y uno quiere hacer una política la que fuere, en prevención de algo, en materia de salud. Es mejor hacerlo basándose en evidencia, en ver, en relevar los problemas, conocer los indicadores de cómo está resultando una política, si mejora o no mejora, cuándo es más coste efectiva. Y todo eso lo hacemos las ciencias sociales, pero no es una cuestión de dinero pura y exclusivamente. Es una cuestión de poder basar las políticas en datos, en información. Pero bueno, a veces los gobiernos, no solo este, prefieren manejarse por intuiciones, o por iluminaciones, sino por lo que van mostrando los datos. Después aparecen las catástrofes, como vemos ahora climáticas, con muertos que pueden haberse evitado, con un poquito de consideración de los datos, de lo que se sabe. Claro. Bueno, Mario Pecheni, director de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. No, por favor, y un solo pequeño aviso. Ahora que se está discutiendo el presupuesto del año que viene, la idea sí es que se vuelva a instalar con valor de ley, la ley que existe de financiamiento para la ciencia y la tecnología. El proyecto de presupuesto enviado dice que, bueno, que para el año que viene no se va a cumplir la ley. Creo que los legisladores y las legisladoras deberían decir, bueno, no, la educación, la ciencia, hay tres, cuatro cosas básicas que si las empezamos a desfinanciar, estamos hipotecando el futuro. Así que espero que el Parlamento honre su papel de ser representante del pueblo. Perfecto. Apoyamos plenamente esa idea. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego.